Tenemos que ir a otro tema, fue bastante discutida y resistida en algún minuto la opción de que Gabriel Silver fuera el presidente de la Cámara de Diputados. Hubo toda una polémica en relación a no respetar un acuerdo al que había llegado a la oposición, incluido el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y otros partidos. Y sin embargo todo estaba más o menos claro para la jornada de ayer, iba a ser electo, una negociación, una votación digo negociada, por lo tanto se iba a registrar sin mayores reparos, sin embargo no fue así y se ha dejado de lado su nombre para ser el presidente de la Cámara Baja. La bancada de la Democracia Cristiana se vio forzada a bajar esta candidatura de Silver para asumir la testera, después de que a través de una denuncia anónima de un correo electrónico se acusara a este diputado de violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge, que es Cristina Orellana, es su cónyuge pero está separado de ella hace varios meses. Silver acusó que detrás de esta denuncia hay una operación política deleznable, razón por la cual presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones, acción en la que estuvo acompañado de su cónyuge, la que está separado digamos, Cristina Orellana. Que también es militante de la Democracia Cristiana, tuvo un cargo además directivo. Tuvo un cargo en la vicepresidencia, entiendo, en la Democracia Cristiana, ella lo acompañó a interponer la denuncia diciendo y entendemos también que no ha sido víctima de violencia intrafamiliar, sin embargo el correo corrió, circuló ese correo anónimo y esto por supuesto llevó a que su nombre estuviera más que cuestionado. No fue cualquier correo, porque resulta que fue un correo que fue enviado a los 155 diputados y 43 senadores. El fin de semana. Claro, entonces resulta que alguien se consiguió, se dio el trabajo, se consiguió los correos electrónicos, se dio el trabajo. O sea, aquí hay una gestión, no es que alguien escriba un correo y lo mande y después este correo corra. No, 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 no. Se preocupó de enviarlo a cada parlamentario. Sí, y el contenido del correo también es víctima de análisis porque habla de esta denuncia, pero también acusa a la mesa directiva del partido, de la Democracia Cristiana, de haberlo manejado bien. Es algo como bien controlado, entiendo, es el concepto que utiliza la persona que hace la denuncia respecto del manejo que ha tenido la mesa directiva del partido para no dar a conocer esta supuesta denuncia por maltrato familiar o violencia intrafamiliar. Ahora, ¿aparece firmado? ¿Está firmado el correo por alguien? Es anónimo por esa razón. No porque no se sabe quién lo envió, pero además porque ni siquiera hay un nombre que podría ser ficticio. Uno dice, bueno, pero algún nombre podría ser falso. No, no, nada. Simplemente relata hechos o una denuncia de que habría habido violencia intrafamiliar en el caso del diputado Silber. Oscar Cáceres, buenos días. Hola, Oscar. Buenos días. Ayer a las 5 de la tarde, no, el día lunes a las 5 de la tarde, se activaron las alertas al interior de la Democracia Cristiana a propósito de lo que ustedes están comentando, la circulación de un correo electrónico anónimo donde se asegura que Gabriel Silber habría protagonizado un hecho de violencia intrafamiliar en contra de Cristina Orellana. Su cónyuge, ustedes lo han dicho bien, está separado de ella hace varios meses. Sin embargo, todos estos episodios eran un secreto a voces del punto de vista del rumor, porque no hay una denuncia de Cristina Orellana en contra de Gabriel Silber. Ayer no la hubo y ayer la propia Cristina Orellana acompañó a Gabriel Silber en una acción ante la Policía de Investigaciones, una acción pública ante la Policía de Investigaciones que presentó Silber con el abogado Gabriel Saliasnik a propósito del origen de este correo electrónico. Cristina Orellana no dijo una palabra respecto del hecho, tampoco dijo ante los medios de comunicación, no salió a desmentir de manera tajante y categórica, no haber sido víctima de una situación de violencia intrafamiliar. Sí lo dijo a través de redes sociales, donde ella aseguró ser una mujer que tiene la capacidad suficiente para defenderse frente a una situación de esta naturaleza, pero aseguró que ella no estaba dispuesta a salir a desmentir anónimos, lo cual le resultaba algo complejo. Desde ese punto de vista, entonces, ayer Gabriel Silber decidió citar un punto de prensa a la 12.30 en el cuartel de la Policía de Investigaciones. En este comunicado de prensa, él parte señalando que va a presentar esta acción pública en contra de quienes entregó este correo electrónico, pero además asegura que todo esto se trata de una operación política deleznable para echar por tierra el acuerdo administrativo de la gobernabilidad de la Cámara de Diputados por parte de la oposición y que en virtud de ese acuerdo a él le correspondía presidir. Luego de la acción presentada ante la Policía de Investigaciones, Gabriel Silber puso a disposición de la bancada de la democracia cristiana su candidatura a la presidencia de la Cámara y en definitiva estas fueron sus palabras. Solo quiero poner a disposición de la democracia cristiana que lo evalúe porque, como digo, aquí más grande que uno y obviamente mi honra, que la voy a defender como corresponde y por sobre todo la de mi familia, en primer lugar, es más importante el proyecto político desde la oposición que se está articulando y que la justicia haga su trabajo. Una hora más tarde, la bancada de la ADC en un tenso almuerzo que se registró ayer en la Cámara de Diputados tomó la palabra de Gabriel Silber y resolvieron que no iban a perseverar en la opción de que Silber se convirtiera en el candidato de la democracia cristiana y de la oposición para presidir la corporación. Fue Gabriel Asensio quien partió asegurando que todo esto se trata de una situación bastante infame en contra de Gabriel Silber pero que en virtud de la responsabilidad que tienen como demócratas cristianos y para evitar una crisis política mayor, en definitiva, tomaron la decisión de que Gabriel Silber no va a ser el candidato. De aquí al jueves, dicen, van a terminar de nombrar a quien va a reemplazar a Silber en esta opción de candidatura a la presidencia de la Cámara. No, no, ya no va a ser candidato Gabriel, él ha tomado esa decisión, nosotros lo acompañamos en esa decisión y yo espero que mañana o pasado mañana nosotros establezcamos el procedimiento mediante el cual vamos a entregar un nombre de otro democracia cristiano al resto de los partidos de la oposición para elegirlo como presidente de la Cámara del próximo martes. Gabriel Silber, durante las semanas anteriores, algo de esto hemos venido contando nosotros en la radio, él estaba negociando de manera personal con Revolución Democrática los respaldos, los apoyos para que se pudiese convertir en el candidato de los partidos de oposición para presidir la Cámara. Logró algún tipo de respaldo, tenía el compromiso de Revolución Democrática de respaldarlo, pero una vez que surge este correo anónimo de una situación que, al menos a rumor de pasillo, se conocía en el Congreso desde el mes de enero pasado, en definitiva, las parlamentarias de Revolución Democrática y de otro sector del Frente Amplio comenzaron nuevamente a poner en cuestión el lunes en la tarde la posibilidad de apoyar a Gabriel Silber. Ayer se le preguntó respecto de esta situación a la diputada del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal. Loreto Carvajal aquí juega un rol no menor, ella va a ser la primera vicepresidenta de la Cámara y además es la presidenta de la Comisión Mujer y Equidad de Género respecto de este rumor, de esta denuncia anónima. Loreto Carvajal señaló que no es posible que cuando hay una denuncia de carácter anónimo, las personas se hagan cargo de situaciones de esta naturaleza y que esto pongan entre dichos los parlamentarios. Es rarísimo y más aún cuando se hace referencia y se individualiza al parecer una persona que aparece y que hoy día dice que eso no es así. Ahora, distinto es si esto va acompañado, entiendo, de un antecedente formal, una denuncia, etcétera. Yo la verdad que me preocupa muchísimo. La diputada Loreto Carvajal, eso sí, no quiso aclarar otro rumor de pasillo que también se ha escuchado en el Congreso Nacional también desde el mes de enero pasado cuando se aseguraba por parte incluso de algunos parlamentarios que nos han comentado esto, que la diputada Carvajal mantiene también hace varios meses una relación sentimental con el diputado Bérez Silver. Ayer consultada respecto de este tema, que desde el punto de vista político puede ser relevante, que el presidente y la primera vicepresidenta tengan una relación, es un tema relevante desde el punto de vista institucional. Ella no quiso aclarar esta situación y pidió respeto por su rol como parlamentaria. Pero la diputada Pamela Giles, con todos estos antecedentes, ayer reiteró y recordó que ella en el mes de enero pasado ya había advertido que nadie iba a votar por Gabriel Silver para presidir la mesa de la Cámara, una cuestión que terminó corroborándose y volvió a criticar a Revolución Democrática por querer mantener un pacto, particularmente con la democracia cristiana, toda vez que ellos no cambian de actitud respecto de apoyar proyectos del gobierno. Era previsible para quien sea serio y conozca todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión como la votación por un presidente de la Cámara, que lo más probable es que llegáramos a esta fecha sin que nadie votara por Gabriel Silver. Por más que RD le ha ido a ofrecer votos a la democracia cristiana a cambio de un cambio en su comportamiento, no ocurrió. Más temprano, cuando Gabriel Silver se mantenía como candidato a la presidencia de la Cámara, la misma Pamela Giles señalaba que iba a ser bastante cuestionable que mujeres votaran por Gabriel Silver para presidir la Cámara a propósito de esta denuncia anónima. Insistimos en que es una denuncia anónima, no hay una denuncia formal por parte de Cristina Orellana. A mí me faltó y me eché de menos que Cristina Orellana fuese bastante enfática en descartar la situación de violencia intrafamiliar, pero en definitiva es parte de su fuero personal resolverlo de una u de otra manera. Pero lo que les quiero decir finalmente es que lo que ocurrió ayer fue un duro golpe para Gabriel Silver, un duro golpe para Gabriel Silver desde el punto de vista de su carrera política, pero no fue una sorpresa. Gabriel Silver sabía que una situación como esta podía devenir y esto lo sabía al menos o la amenaza latente estaba desde el mes de enero pasado, Catherine Tomás. Rápidamente algunas preguntas cortas, Oscar. Lo primero, ¿esto se sabía en el Congreso los pasillos o se supo después de este correo anónimo? Desde enero se sabía. Primero, o sea, el correo... Les quiero contar, rápidamente que hubo algunas investigaciones periodísticas que desde la bancada de la ADC detuvieron, frenaron, porque les decían, a ver, si no hay una denuncia formal de Cristina Orellana, ¿por qué se van a hacer cargo de un rumor? Tienen toda la razón, no se puede hacer nadie cargo de un rumor. El que se hizo cargo del rumor ayer fue Gabriel Silver al ir a la Policía de Investigaciones a presentar esta denuncia por el correo anónimo. Ya, pero esto se comentaba desde enero. Desde enero. ¿Era Vox Populi en los pasillos? La situación de violencia entre el familiar, sí. Dos. ¿Desde cuándo están separados? Hace varios meses. Yo lo que sé, lo he reporteado, en enero, Gabriel Silver firmó un acuerdo de cese de convivencia con Cristina Orellana. En enero pasado. Una consideración amistosa, entiendo, en una notaría en el centro de Santiago, un día lunes, para ser bien específico, firmaron este acuerdo cese de convivencia de moto acuerdo, digamos, pero hace varios meses están separados Silver con Cristina Orellana. Claro, y ese trámite... Al menos desde agosto. Para que corra el plazo para el divorcio. Exacto. Tres. ¿Existen algunos parlamentarios convicción de que hubo violencia intrafamiliar? Hay parlamentarios que creen que es así. ¿Y qué antecedentes tienen para haber llegado a esa convicción? Yo entiendo que el rumor de pasillo, algunas fuentes internas de la propia democracia cristiana, hay que recordar que Cristina Orellana tiene un rol en la DC. Yo quiero poner un antecedente y bueno, estos temas que son personales que son muy cuidadosos, pero hay un dato no menor. Esta situación comienza a hacerse pública o más pública el 8 de marzo pasado cuando Francisco Saavedra, el conductor de televisión, ¿no es cierto?, bastante conocido, escribe un tuit el 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer y él llama a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia. En ese tuit, Francisco Saavedra escribe este llamado a terminar con la violencia a las mujeres y a hacer las denuncias. A las mujeres le plantea la denuncia y dice, y escribe, yo te creo, Cristina Orellana. Usa el arroba de Cristina Orellana, el nombre de tuit de Cristina Orellana y menciona ahí a Cristina Orellana, yo te creo, Cristina Orellana. Luego le plantea lo mismo a la vocera Cecilia Pérez y a Pamela Giles. En el mismo tuit describe los tres nombres. Luego, la diputada Pamela Giles retuitea esto y agrega que cuando se trata de una situación de abuso por parte de los poderosos, esto tiene que ser denunciado. No menciona en ningún momento Pamela Giles a Gabriel Silver, solo se hace cargo del tuit de Pancho Savera retuiteándolo, apoyándolo. Y finalmente, la diputada Giles en la tarde del lunes vincula todo esto a una publicación de un medio electrónico donde aparece completa y exacta la misma denuncia que recibieron los diputados. Pamela Giles no hace la denuncia, pero sí retuitea un medio electrónico que aparece contando esta misma historia que los parlamentarios recibieron en un correo electrónico. Al menos yo les quiero decir que sí hay parlamentarias que creen efectivamente que hubo una situación de violencia intrafamiliar, pese a que no hay ninguna denuncia formal por parte de Cristina Orellana en contra de Gabriel Silver. Yo creo que las denuncias sin nombre y apellido, denuncias graves, porque esto es una denuncia gravísima, son bien abominables también, a menos que sea una persona que tema sufrir una represalia gigantesca. Pero en este ambiente donde se ve que Silver prácticamente está en la plaza pública, a mí me parece que las denuncias ojalá que sean con nombre y apellido y con más datos, más datos, más antecedentes. Responsables. O sea, más antecedentes, porque si no, vamos a llegar a una situación en que, yo no digo que Silver sea inocente, porque no tengo idea del caso, pero sí podemos llegar a una política, en general en el país, en la política y en otros ambientes, en que una simple denuncia por un correo electrónico sin datos precisos termine en condenar a una persona. No tengo idea si Silver es responsable o no. No sé por qué se están separando, a lo mejor es un problema de que no se entienden, no más, de que no hay nada. Pero yo creo que puede ser muy peligroso. Fíjate que ayer, Revolución Democrática, a ver, primero, Silver es un diputado más bien del ala de la izquierda de la democracia cristiana, que cuando la democracia cristiana estuvo discutiendo acerca de si se respetaba el acuerdo administrativo, etc., él estuvo conversando con el Frente Amplio y por lo tanto pertenece a ese sector más procliva del Frente Amplio. Los primeros que se demarcaron ayer fue el Frente Amplio y yo tengo la impresión que el Frente Amplio anda con la piel muy sensible a cualquier Twitter, a cualquier rumor en redes sociales, o sea, son muy sensibles a ese tipo de cosas. Son jóvenes también y por lo tanto la sensibilidad es mayor. Pero yo creo que hay que pedir más antecedentes. Por ejemplo, Francisco Sáber a preguntarle qué antecedentes tuvo él. ¿Algún dato, algo? Porque si no... Ahora, tú tienes razón en algo si es que Cristina Orellana no desmintió enfáticamente la situación de violencia intrafamiliar. pudo hacerlo. Pudo hacerlo. Fue un lapsus, fue que con lo que dijo ella estimaba que esto estaba absolutamente desmentido con la forma de decirlo. Podría haberlo dicho de otra manera o es que hay algo más. No lo sabe. Se le preguntó a Cristina Orellana en el punto de prensa y en el cuartel de Albolecías y Investigaciones y ella, lo único que dijo Gabriel, ya lo dijo todo. Respecto de Francisco Saavedra, quiero colocar un antecedente más sobre la mesa a propósito de esta serie de nebulosas que hay y situaciones hipotéticas, pero este es un dato no menor. Cristina Orellana es curicana, igual que Francisco Saavedra. Ella y Francisco Saavedra son amigos personales, íntimos, hace bastante tiempo. Incluso el propio Silver contaba que él había asistido al matrimonio de Francisco Saavedra hace unos meses y Cristina Orellana es la amiga de Francisco Saavedra. Ellos tienen una relación, por eso es que el que sea Francisco Saavedra con este tuit genera todas estas suspicacias también. Es un dato que hay que poner sobre la mesa. Ahora, así como muchos inmediatamente dijeron Silver, no puede asumir la presidencia de la Cámara, Loreto Carvajal, que es PPD, ¿no es cierto? Sí. Es presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, salió inmediatamente a desmentir la denuncia y apoyar a Silver. Y lo hizo en esa condición, presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Efectivamente. Así se le preguntó, bajo ese rol, digamos. Ya. A Loreto Carvajal Tomás se le planteó en enero al interior de la bancada la opción de que ella no asumiera como vicepresidenta a propósito de esta vinculación sentimental que se ha rumoreado en los pasillos del Congreso. Ayer Loreto Carvajal no lo aclaró, no lo desmintió ni lo corroboró, pero se le planteó en la bancada la posibilidad de que ella no fuese vicepresidenta para despejar todas las situaciones que se estaban verificando en enero a propósito del pacto administrativo. Loreto Carvajal le dijo a su bancada por ningún motivo yo voy a ser vicepresidenta de la Cámara. ¿Por qué no podía hacerlo? Le planteaba el hecho de que el presidente y la vicepresidenta tuvieran una situación ahí de relación que dicen que existe en los pasillos del Congreso y ella dijo que no, no tiene por qué. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Chao, Oscar. Hasta pronto. Solo una reflexión en relación a nuestra política porque esto se ha dicho que es una maniobra política, política del esnable, lo ha dicho el mismo diputado Gabriel Silver, yo quiero decir que si se quieren cobrar cuentas que tengan en la política no mezclen este tipo de temas que son tan sensibles para toda la sociedad para sacarse sus cuentas o pagarse y cobrarse sus cuentas. Este tipo de temas, el tipo de denuncia, hacer la denuncia de violencia intrafamiliar, decir en redes sociales, además yo te creo porque hay supuestamente una situación o se dio en su momento una situación de violencia intrafamiliar es un tema tan delicado como para manosearlo de esta manera y además involucrarlo en un asunto político si no quieren que este diputado sea el presidente de la Cámara véanlo en el ámbito político, lo demás me parece que es una manipulación equivocada a un tema muy sensible, más allá de si es cierto o no, más allá de eso, el recurrir a este tipo de temas en los cambios además que estamos viviendo me parece hay una oportunidad que es sospechosa eso es pues porque ahora si esto se sabe hace un tiempo si además están separados hace ya un tiempo si en enero firmaron el cese de convivencia para poder que corra el tiempo del divorcio etcétera porque se da en este minuto esa es una pregunta la oportunidad lo segundo el anonimato ya que la gente quiere ejercer derechos pero hay que ejercerlos con nombre y apellido tenemos que ser valientes también o sea ¿cómo uno va a esconder el nombre? si uno lo que tiene en la vida es el nombre y el honor no tiene otra cosa el resto son otras cosas accesorias nombre y dignidad y honor entonces ¿cómo uno va a esconder el nombre? yo en eso y entregar antecedentes concretos que además le terminan haciendo un flaco favor a la eventual víctima yo me voy a referir en esos términos porque no sé si efectivamente esto sucedió o no pero al hacerlo de esta manera al voleo entregando además un arma en la pelea política confunde y puede eventualmente dañar a la víctima todavía más que reiteramos tampoco ha dicho que ella no fue víctima de violencia intrafamiliar sino que que la gente la conoce utilizó su cuenta de twitter que la gente la conoce que sabe que ella no aceptaría ese tipo de situaciones pero no lo ha negado ahora que un simple correo Katherine un simple correo porque este es un correo mueva inmediatamente a un partido político a un conglomerado político que no es un partido que es el Frente Amplio inmediatamente a retirar el apoyo sin investigar un poco más también a mí me llama a sospechar de cómo están actuando en política esta nueva generación y no es que yo esté en contra de la nueva generación y mucho menos pero algún nivel de seriedad no puede ser que se reaccione automáticamente frente a una red social y sin averiguar o sea yo creo que habría que haber enfrentado a Silver enfrentado a la cónyuge haber pedido más antecedentes me parece bien la denuncia ante la ante la policía de investigaciones que se investigue quien hizo una denuncia no para castigarlo no para castigarlo solo castigarlo si es una ofensa que sea mentira si es una colombia exactamente pero si no para corroborar que los hechos sean ciertos claro y volvamos también y ya para terminar a la oportunidad porque si esto ya se sabía desde enero en el relato que nos cuenta Oscar ahí en los pasillos porque no se hizo todo este lo que estamos diciendo el enfrentar el carear no sé recurro a la a la jerga para poder tenerlo claro no enfrentarlo en el mismo día en que se iba a hacer la votación en el mismo día